Hola a todos, soy Paul Espargaró y os voy a contar mis 5 tips para mantener una buena salud mental. En primer lugar, es escaparme en la naturaleza. Es algo que me funciona muy bien. Vivo al lado de la montaña, eso me permite escaparme bastantes veces con mi perrita y eso me ayuda muchísimo, sobre todo, desestresarme. Segunda, rodearme de gente que es importante para mí, que me transmite mucha tranquilidad, paz y seguridad en lo que hago. Porque cuando estoy mal, ellos me transmiten esa seguridad que a mí me falta. La tercera es, sobre todo, divertirme en lo que hago, pasármelo bien. Es muy importante cuando estoy encima de la moto que disfrute y, sobre todo, de todo el entorno. A pesar del estrés y de los nervios, tienes que encontrar algo de diversión en lo que estás haciendo si no es muy complicado seguir para adelante. Cuarto, algún punto que quizás sería el primero de todos ellos, es la familia, mi familia. Sobre todo cuando he tenido una lesión, estar con los míos, mis peques, mi mujer, son los que me transmiten más paz y más calma. Y quizás el último tip, dormir, descansar. Pero no solo eso, sino también salir de fiesta, tomar algo con mis amigos, pasarlo bien fuera de las carreras, tener unos momentos de desconexión. Estas son mis cinco claves. Espero que os hayan gustado, que os puedan servir útiles y no sé si las compartís conmigo.